artista mister bla la fama pues se estaban peleando dos jóvenes frente a él comenzaron a rumorarse varias cosas de que supuestamente pues esta joven se estaban peleando por él pero la cosa se hizo más grande comenzaron a aparecer vídeos diferentes cosas que explicaban todo lo que había pasado en un momento se dice que había una joven que había llevado mister bra a un vídeo que estaban haciendo y pues ésta supuestamente le había robado a la a una de las demás modelos que había que eran un total de cinco y la cosa se pone picante apareció una de las jóvenes que dio declaraciones y dijo lo que había pasado en base a sus a lo que ella había visto me entiende a lo que a lo que tenía en como prueba o sea su de su testimonio su declaración pero la cosa no se quedó ahí y aparecieron otros vídeos que vinculan o que dicen más bien lo que había pasado y yo tengo aquí de manera exclusiva declaraciones declaraciones de una de las jóvenes una de las jóvenes que bueno mejor dicho dos de las jóvenes pues la tengo acá en unas declaraciones y aquí vamos a escucharla vamos a escucharla vamos a escucharla oigan esto oigan estos señores oigan oigan esto déjame informarte que yo no soy ninguna ladrona yo llamé a unas de las mujeres para decirle que estoy en la fiscalía con mi padre para que esa es la que está acusando para que no hagan la prueba de que fui yo que me robó el cuarto tú me entiendes porque el que no tiene hecha no tiene su pecho y yo solamente le digo que dejen de estar ensuciándome por algo que yo no hice que la ladrona fue la misma amiga de ella que estaba metida en el medio hizo creer que subió y bajó de nuevo de que habla por vídeo cámara la rubia la que tiene la boca grande ya sabe que no sea lo que fue y le voy a poner una demanda por él me hay involucra la rubia ahora para todo a lo que estaban ahí y yo quiero prueba porque no quiero que me estén ensuciando por algo que no vence ay 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 oye eso y entonces por otro lado por otro lado tenemos otra de las jóvenes que era la que estaba peleando con con la que supuestamente alegaba que le habían robado oye lo que dice ella fue la chica que me robó el dinero de la cartera ay y todos esos programas que están que están circulando en la red y todo porque hay que aclarar bien qué fue lo que pasó porque se está diciendo que nosotros no estábamos peleando por por míster blá cuando no es así que estábamos en trabajo y en un descuido ella trajo un dinero de mi cartera simplemente fue lo que pasó donde todo el mundo se dio cuenta que fue ella y ella fue que tomó el dinero se puso a insultarnos y ofendernos a todos y por eso las chicas se incomodaron y en el vídeo se ve que le quieren que la quieren le quieren y